Nosotros tenemos la voluntad de poder acercar a los chicos todas las herramientas que ellos necesitan para poder emprender, para poder producir, y en esto veíamos con el concurso Incentiva que es un concurso por el cual elegimos 10 ganadores en la provincia de Buenos Aires de jóvenes emprendedores de 18 a 35 años, que a muchos chicos les faltaba la parte previa y saber cómo preparar un plan de negocios adecuado para desarrollar su proyecto. Y ahí es cuando materializamos a partir de hoy a través de un programa que se llama Provincia Incentiva justamente esta capacitación que necesitan en cuanto a materias como marketing, finanzas, temas legales para poder formalizar siempre su proyecto, qué tipo de sociedad necesitan. Y acá estamos con técnicos especialistas que los capacitarán y como indica siempre nuestro gobernador Scioli es darle la oportunidad a los chicos que van a ser seguramente los jóvenes empresarios de hoy, los pequeños empresarios, pero en el día de mañana van a ser quienes lleven las empresas del futuro y esto buscamos nosotros, dar la oportunidad a ellos para que puedan emprender y generarse un trabajo genuino para ellos y más gente. Estamos acá en Bahía Blanca en la presentación de la Cátedra Itinerante de Emprendedorismo. Es una cátedra que va a apoyar la actividad de los jóvenes que son emprendedores. Esto es una idea que surgió del Grupo Vapro, que tiene como te diría tres patas. Estos seminarios, o como lo llamamos refuerzo técnico, para la gente que todavía no ha visto estas herramientas, el concurso Incentiva, que tienen todas las bases y condiciones online, y la agencia de inversión. Esta cátedra está recorriendo varias ciudades de la provincia y gracias a él, a nuestro gobernador lo podemos hacer.